La Biblioteca Nacional no conserva solo los libros más valiosos de la literatura española. Entre los tesoros mejor guardados están los mapas. La cartografía une ciencia y arte. Durante siglos, los conocimientos científicos coexistieron con ideas preconcebidas del mundo, como se puede ver en la exposición Cartografías de lo Desconocido. En el siglo XIX nos inculcó la idea de que el hombre medieval pensaba que el mundo era plano, era un disco. Sin embargo, el hombre erudito, obviamente el hombre que tiene el conocimiento científico en el medievo, piensa que la tierra es esférica. De hecho, hay manuscritos, como uno de los que conservamos en esta exposición, uno de los que se conservan en la Biblioteca Nacional de España, que muestra el mundo, según se dice teóricamente, como una manzana. La expedición de Magallanes fue la primera en dar la vuelta al mundo. En el camino, los exploradores esperaban encontrar islas misteriosas, países perdidos y pueblos legendarios. No solo la Atlántida o el país de la jaula. Durante mucho tiempo, América del Norte era un lugar desconocido. Sin embargo, la rápida expansión del Imperio Español por América del Sur impulsó un avance notable en la cartografía. Los mapas demuestran cómo la tierra ha sido orientada a los cuatro puntos cardinales. Como podemos ver aquí, aparece representado América Meridional, América del Sur, literalmente tumbada, es decir, orientada al este, dando preeminencia al este. Es un mapa realizado por Lucas de Quirós. En 1618, él hará un cosmógrafo. Aparece la ceniza perfectamente, marcando el mapa, salvo por la parte más meridional de América, donde hace un quiebro, para mostrar cómo se conoce el territorio más allá del sur del propio Estrecho de Magallanes. Hoy en día sigue siendo imposible crear un mapa perfecto. Convertir en algo plano. La esfericidad de la tierra es imposible. Sin embargo, la tecnología ha permitido representaciones cada vez más flexibles del mundo. Se trata de una maqueta que forma parte de un proyecto de Factumarte, una empresa española dirigida por Adam Lowe. Plantean una nueva imagen del mundo, donde se pone de relieve que traducir la esfera al plano implica siempre la deformación, la alteración de alguno de los parámetros. En este caso, por ejemplo, el dibujo al que estamos acostumbrados a la hora de ver los continentes o las distancias entre ellos.